La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo tercero de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Nos damos cuenta inmediatamente del tono fuerte de reproche que tiene el apóstol y vamos a ver que sí había motivos para este profundo disgusto y decepción que es tan patente en sus palabras. Efectivamente esta es una comunidad a la que Pablo le dedicó amor, le dedicó tiempo y le dio con la mejor pureza que pudo el regalo del Evangelio. En concreto les presentó el sacrificio de Cristo como el gran lugar de la revelación del amor de Dios y la fuente de nuestra salvación y les aseguró que lo que se inaugura con esa alianza nueva en la sangre de Cristo lo que ha llegado con certeza a nosotros y lo que nos hace criaturas nuevas es el regalo del Espíritu Santo. De manera que dos elementos centrales de la predicación cristiana Pablo trató de inculcarlos de la mejor manera posible la centralidad del sacrificio redentor de Cristo y el poder de la efusión del Espíritu Santo para hacer de nosotros criaturas nuevas. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que cuando Pablo se fue de esa comunidad llegaron otros predicadores. Estos otros predicadores seguramente gente conectada con el apóstol Santiago que era el patriarca podríamos decir en Jerusalén gente que tenía una muy fuerte raíz judía y que no terminaba de ver la novedad del Evangelio pues fueron también allá donde había estado Pablo y empezaron a confundir a la gente empezaron a decirles que si ellos no practicaban la ley de Moisés entonces de nada les servía el bautismo y por eso pues estaban predicando la circuncisión y los preceptos de la ley de Moisés cosas como por ejemplo no puedes comer este tipo de carne o cosas parecidas y Pablo siente que la labor de él se echó a perder y se admira de ver que estos gálatas después de haber visto con tanta claridad el Evangelio dejaron el Evangelio y empezaron a obedecer a estos predicadores como quien dice se va a un predicador y llega otro y ese otro pone otras reglas y se siguen esas otras reglas es algo que es algo que preocupa terriblemente a Pablo y yo creo que es algo que tiene que preocuparnos también a nosotros podemos sintetizarlo en esta palabra y en esta pregunta ¿cuál es nuestro verdadero nivel de raíz, de adherencia al Evangelio de salvación? yo voy a dar unos dos o tres ejemplos me acuerdo mucho hace unos cuantos años una amiga de mi madre que decía que se había hecho protestante y parecía estar muy contenta en ese otro lugar con la manera como allá se celebraba el culto la elocuencia de los predicadores la belleza podríamos decir el impacto que causaban los coros que había en ese lugar de evangélicos y recuerdo el comentario de mi mamá cuando dice ¿y la misa? es decir ¿nunca significó nada para ti? eso de comer el cuerpo de Cristo eso de recibir el alimento del cielo nunca fue nada para ti es decir ¿cuál es tu nivel real de adherencia a esa realidad? ¿eso importa? ¿eso suma? eso cuenta para ti o no cuenta para ti ese es un ejemplo otro ejemplo nos encontramos algunas personas que han estudiado en colegios católicos han tenido sus sacramentos su bautismo han tenido primera comunión confirmación con gran preparación extensa preparación y muy hermosas ceremonias en el colegio católico han pertenecido a movimientos infantiles o juveniles por supuesto en nuestra iglesia católica llegan a la universidad y un par de profesores ateos en seis meses les lavan el cerebro y ya no creen en nada entonces yo esta vez no quiero tanto plantear respuestas quiero más bien dejar la pregunta en carne viva ¿qué está pasando con la adherencia a nuestra gente? ¿qué está pasando con el nivel real de adhesión de nuestra gente a eso que es tan bello que es central a eso que es tan hermoso y tan vital ¿qué está pasando con nuestra gente? esa es la gran pregunta dejemos que esa pregunta resuene en nosotros yo creo que aquí aquí todos tenemos responsabilidad ¿qué estamos haciendo nosotros los sacerdotes? tal vez nuestra predicación se ha vuelto demasiado light demasiado motivacional y tú sabes que cuando cuando tú estás en una predicación demasiado motivacional luego llega otro motivador y se los lleva para donde quiere ese es el peligro de la predicación motivacional únicamente tú quieres que la gente se sienta bien pues el día en el que no se sientan suficientemente bien contigo buscarán con quien sentirse bien y se acabó el evangelio o sea que los sacerdotes tenemos que hacer nuestro mea culpa nuestro examen padres de familia catequistas comunidades religiosas que bueno sentir un poquito esa saludable cachetada de San Pablo para despertar y decir ¿qué estamos haciendo? ¿qué están haciendo nuestros grupos? si la gente pasa muy bien saca dos millones de fotos en la convivencia perfecto maravilloso pero ¿qué estamos haciendo realmente? es la gran pregunta y ahí está Pablo para recordarnos la